hermanos la palabra de Dios para no estar mucho tiempo allí de pie en jueces capítulo 21 verso 25 mis hermanos de la izquierda jueces capítulo 21 verso 25 y mis hermanos de la derecha vamos a abrir en Mateo capítulo 9 36 creo que el señor tiene algo para decirnos en esta tarde queremos atentamente oír la palabra de Dios el Dios de toda autoridad diga conmigo el Dios de toda autoridad amén vamos a predicar bajo este lema en esta tarde entonces mis hermanos de la izquierda hemos encontrado jueces capítulo 21 versos 25 dice la palabra de Dios en aquella época no había rey en Israel cada uno hacía lo que le parecía mejor cada uno hacía lo que le parecía mejor vamos a abrir también en Mateo capítulo 9 verso 36 al ver las multitudes quién pero quién vio las multitudes el señor Jesús al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor la otra versión dice porque andaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor dele una alabanza al señor puede tomar asiento mi hermano antes de comenzar el mensaje hermanos quiero expresar un sentimiento de agradecimiento a esta iglesia de parte de toda la familia de parte de mi esposa también por todas sus atenciones estamos muy agradados hermanos de tener y estar en la mejor iglesia de Bogotá amén yo le quiero predicar en esta tarde a la mejor iglesia de Bogotá amén los estuve extrañando mucho estos días he estado predicando la palabra de Dios por su gracia en algunas congregaciones yo siempre digo que ustedes mandan saludos entonces no me hagan mentirosos ustedes mandan saludos y también ellos no es mentira ellos envían saludos hermanos de varias iglesias donde el señor me ha permitido estar y bueno es una alegría poder estar aquí en casa amén aquí estoy y aquí me quedo hasta cuando el señor lo permita amén el Dios de toda autoridad yo creo que la presencia del señor cambia cualquier circunstancia en el momento que sea simplemente con que su presencia se haga manifiesta yo creo que no puede ser lo mismo un culto de un pentecostal a un culto de tal vez cualquiera que se le ocurra decir cualquier monería o cualquier cosa porque el culto pentecostal que está respaldado por la presencia de Dios es capaz de transformar vidas en medio de cualquier situación y quiero que usted se imagine un día festivo usted no tiene mucho que hacer usted se pone a descansar tal vez y se pone a pensar ¿qué hago hoy? ¿voy a ver televisión? no, ver televisión lo puedo hacer todos los días ¿voy a hacer oficio en la casa? no, pues un festivo mejor lo hago un sábado hoy yo lo quiero invitar en que su imaginación usted se imagine que yo lo estoy invitando a ir a uno de los museos más especiales de toda la ciudad entonces ese día usted se abriga ese día tal vez un poquito frío usted salió para un museo especial salió temprano se desestresó sintió el viento en su cara se fue caminando es un día de arte es un día de tranquilidad no es un día para pensar en los quehaceres normales de la casa no es un día para pensar en los quehaceres del trabajo y nos fuimos para un teatro llegamos al teatro usted ve todo muy bonito usted ve que todo es muy elegante usted se fue con un abrigo de esos que usamos los cachacos los rolos hasta aquí bien abajo tal vez usted puso su sombrero se llevó un bastón en la mano y entró al museo y entrando entonces lo recibe un señor y le dice bienvenido está usted entrando a la mejor galería de todo el universo y usted dice oh y es gratis si es gratis siga por acá le recibo su saco oh muchas gracias le recibo su sombrero claro y su bastón muchas gracias siga por acá usted ve unos stand de libros usted ve muchas pinturas pero hay ese día una presentación especial de un artista especial entonces le dicen bienvenido siga por aquí don Carlos doña Marcela don César su nombre siga por aquí y usted entra y abre la puerta y usted ve una cantidad de cuadros todos en las paredes todos ubicados en secciones de a dos dos cuadros aquí dos cuadros allí dos cuadros allí dos cuadros allí usted ve una cantidad de personas que están frente a los cuadros y están llorando frente a los cuadros que este artista hizo y entonces usted inquieto comienza a mirar cuál es la galería que se va a presentar entonces usted se va hacia la primer parte de los cuadros y como stand de a dos usted ve en el primer cuadro un señor que tiene una mano estirada hacia usted pero tiene una necesidad tiene en la mano está cubierto con unos trapos que le están tapando la mano que le hace falta un dedo está un poquito jorobado tiene una cara de tristeza hay una multitud alrededor de él en ese cuadro que pareciera que están corriendo desesperados tratando de huir de ese señor su cara también está vendada es un cuadro de aflicción es un cuadro de tristeza una señora casi se resbala por salir corriendo de este cuadro y usted mira ahí abajo el título del cuadro y dice este es el cuadro la súplica de un leproso si quieres puedes usted está un poco conmovido de ver ese cuadro y voltea a mirar la segunda sección de ese cuadro y usted ve como el mismo señor está mirando su mano ya no vendada ya no con falta de un dedo sino que tiene una sonrisa en su mano y ve que está sonriendo que tiene todos sus cinco dedos en la otra mano tiene un cono porque la puede agarrar y está disfrutando aquí al otro lado había una multitud que estaba tratando de huir de él pero en este cuadro está toda la multitud contenta sonriente es un cuadro luminoso y en la parte de abajo del cuadro dice quiero usted sale contento de ver como estos dos secciones cambian y voltea a mirar como apresuradamente en la segunda sección de los cuadros hay una mujer que está suspendida en el aire quiere pasar como un un obstáculo que hay tal vez es un peñasco tal vez es un abismo y ella está tratando de pasar al otro lado con el esfuerzo de cogerse al otro lado para no dejarse caer al abismo y al otro extremo usted simplemente alcanza a ver los bordes de una vestidura en la parte de abajo con unas sandalias con unos pies hermosos esta mujer tiene tal vez una facción de paludismo está enferma está necesitada tiene su ánimo de caído y dice en el título del cuadro en la parte de abajo si tan solo tocare el borde y al otro lado hermano usted ve el segundo cuadro de la misma mujer que ya está no tratando de esforzarse por pasar al otro lado sino simplemente una mujer alegre caminando sonriendo y usted comienza a mirar en la parte de abajo el título del cuadro y dice ten ánimo y así pudiéramos quedarnos dando ejemplos de la cantidad de situaciones que nuestro Dios transforma un hombre que está endemoniado con una cara de terror con un padre agobiado con una situación difícil y que dice te conjuro el título del cuadro pero luego el mismo hombre está sonriendo contento lleno de vida y dice liberado una mujer que viene en una turba que la están tratando de llevar para acusarla delante del señor y todos tienen piedras en la mano y el título de abajo en el título dice mujer sorprendida en adulterio y en el segundo cuadro simplemente vemos al maestro sentado escribiendo en tierra y el título del cuadro dice ni yo te condeno déjeme decirle hermano con lo que le quiero ejemplificar en esta mañana que había que había un hombre leproso que llegó con una necesidad delante del señor y el señor le dijo quiero sé limpio así como nosotros había una mujer que estaba con un flujo de sangre y dijo si tan solo tocar el borde de su manto y el señor le dijo ten ánimo tu fe te ha salvado al endemoniado le dijo sé libre déjeme decirle que yo le estoy hablando del dios que tiene toda autoridad y que es capaz de transformar realidades cuando les presentamos delante de él oh gloria al nombre del señor jesús porque ahorita estábamos orando por unas necesidades hicimos una oración muy sentida déjeme decirle que en esta tarde está el pincel del maestro lleno de toda autoridad para cambiarle su cuadro yo no sé cual haya sido su necesidad su problema su aflicción pero en esta tarde está el creador el diseñador del universo para transformar realidad en la vida de alguno que lo necesite aquí denle ese aplauso al señor aplausos 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 dígame hermanos si eso no es tener autoridad unas frases tan sencillas una palabra tan básica quiero ser libre ten ánimo tu fe te ha salvado extiende tu mano y serás sana es que el dios que yo vine a predicar es el dios que tiene toda autoridad y que tan solo necesita desatar una palabra a favor de alguno necesitado aquí y yo sé que el señor sigue teniendo poder para orar sigue teniendo autoridad para orar en medio de nosotros aplausos aplausos y que respaldo y que seguridad que uno siente cuando sabe que el dios del universo está a favor de uno yo no sé si usted me escuchó que respaldo que autoridad que uno siente al saber que el dios del universo está a favor de uno amén en una ocasión yo me estrellé iba por la autopista con 222 en uno de esos trancones que se saben hacer aquí en la ciudad de Bogotá y el señor que iba adelante en el trancón arrancó paró trancón típico de Bogotá arrancó paró arrancó y yo detrás de él arrancaba paraba arrancaba paraba y me distraje un momento y el señor arrancó paró y yo arranqué y no paré y me estrellé ay que problema un señor todo intransigente se bajó así todo grande yo me bajé así todo pequeño y el señor llegó a preguntarme entonces que le pasó porque ustedes que están dormidos que es lo que les está pasando yo era menor de edad había un pase permitido para los menores de edad no es ilegal hay un pase de hecho y el señor comenzó a formar un problema yo le dije mire yo no quiero pues que haya todo un pleito un proceso porque no tratamos de arreglar entonces yo así todo asustado todo nervioso traté de arreglar con el hombre y no usted a mí me paga que esto es por este carro un carrito ahí nada que ver y no este carro vale no sé cuántas y me tiene que pagar y yo estaba muy asustado nunca me había pasado eso y yo en medio de mi desesperación yo me bajé temblando del carro pero yo llamé a mi papá y le dije papá estoy en la autopista con 222 y me estrellé aquí adelante y estoy muy nervioso mi papá solo me dijo tranquilo no se preocupe yo ya voy para allá y yo esperé un rato y mi papá llegó al poco tiempo y cuando yo vi llegar a mi papá yo sentí un alivio tremendo yo sentí el descanso de saber que hay un menor de edad que está respaldado por un papá déjeme decirle mi hermano que eso es la vida cotidiana de un cristiano muchas veces nos caemos nos golpeamos nos golpeamos las rodillas nos pelamos caemos ante la tentación pero que bonito es que en medio de nuestra humanidad tal vez un poco temblorosos tal vez un poco culpables nosotros acudimos al papá de los papás y le decimos señor ven cuando el señor llega la autoridad llega y el respaldo llega su situación tiene que cambiar hay todo poder y hay toda autoridad en el nombre del señor Jesús hermano usted está pasando por una situación difícil tranquilo que detrás de usted viene su papá usted está pasando una dificultad usted vino a presentar una necesidad ahorita en la oración tranquilo que detrás de usted viene su papá aquel que con tan solo pronunciar unas palabras dijo hágase en los cielos y se crearon los cielos hágase la tierra y se creó la tierra porque es que mi papá es el rey del universo y con mi papá yo estoy seguro su papá y usted están seguros toda autoridad tiene su papá la biblia cuenta en los textos que leímos en jueces que no había juez que no había rey en israel simplemente de vez en cuando bajaba un hombre guiado por dios y daba una solución momentánea al pueblo 12 jueces todos ellos menores dos mayores y hablábamos de sansón los mayores y el profeta samuel mayores pero de ahí para atrás encontramos una cantidad de jueces la respuesta de dios para un pueblo necesitado para un pueblo rebelde pero dios se había abastecido de vez en cuando de tiempo en tiempo de un hombre por el cual a través de él el pueblo encontrara solución para sus problemas no había rey en israel en estos días y cada uno hacía lo que bien le parecía no había autoridad no había un rey que gobernara y dijera esta va a ser la producción esta va a ser la distribución vamos a arreglar los pleitos así usted no se pelee con este porque esto pasa no había un juez todo el mundo estaba en caos todo el mundo hacía lo que bien le parecía pero cuando el señor se proveía de un hombre para que hubiera rey para que hubiera juez en medio del pueblo entonces los filisteos tenían que salir corriendo porque había un hombre con la autoridad respaldado por el poder de dios y podían ser mil filisteos simplemente con la quijada de un asno los mataba a todos y sabe que es lo hermoso de todas estas historias de los jueces es que detrás de todos esos jueces había una autoridad superior la autoridad del poder del espíritu santo de dios respaldando momentáneamente a un hombre que se dejaba usar por dios yo no sé si tal vez hay alguno en esta tarde que haya sentido que como que el tiempo de su aflicción ya está llegando hasta el límite pues déjeme decirle que aquí hay uno mayor que todos esos jueces y que está dispuesto a orar liberación para usted y para sus problemas porque es el dios que tiene toda autoridad en esta tarde que contexto tan tremendo para el pueblo de Israel los enemigos venían y robaban sus cosechas cuando las habían los ejércitos de los otros venían y los saqueaban los esclavizaban pero la biblia me cuenta que allí había un desorden que hacían lo que le parecía un pueblo como rebelde delante de dios dios quería ser su rey pero ellos vieron que las otras naciones tenían rey entonces comenzaron a pedir rey comenzaron a pedir autoridad comenzaron a pedir alguien que los haga trabajar que les pague impuestos y el profeta sintió como un dolor en su corazón y la respuesta del señor le dijo no te preocupes no te han desechado a ti me están desechando a mí si quieren juez les voy a poner un rey llamaron a Saúl y usted conoce la historia que bueno hermano que nosotros entendamos que no necesitamos como los otros pueblos ser encarcelados ser subyugados por las drogas ser subyugados por las cosas que pasan allá afuera sino que tenemos un rey con toda autoridad que gobierna nuestra vida y que él si sabe perfectamente como tratarnos hermanos si tal vez usted no ha querido sujetarse a la autoridad y a las autoridades que el señor ha establecido yo lo invito hermano no se busque un problema que pasa cuando usted como hijo no se sujeta delante de Dios delante de sus papás perdón taquetaque a mí me me castigaban también a mí también me echaron un juguete porque hay momentos en que es necesario que eso pase pero hermano no se busque un juguetazo no se busque un correntazo no se busque un correazo perdón no se busque un problema con su papá al papá es mejor tenerlo de amigo al papá es mejor tenerlo de consejero al papá es mejor tenerlo de confianza y yo le aseguro mi hermano que nuestro papá tiene tantas cosas para darnos que nosotros tal vez vamos a recordar todas esas cosas tristes de la vida pasada y vamos a regocijarnos que nuestro Dios está de nuestro lado el tiempo pasa y pareciera que en los tiempos en que llegó el Señor Jesús las gentes andaban con el mismo problema cada una andaba por su camino cada una hacía lo que bien le parecía y andaban dispersas desamparadas sin quien las cuidara sin quien las alimentara que triste situación como ovejas que no tienen pastor como ovejas que no tienen quien las vende quien las cuide quien las unja quien las anime quien las alimente quien les dé de beber quien las encamine cuando se desvían un poquito sabe como como las multitudes que pasan allá afuera sabe como como usted y yo cuando no estábamos en la iglesia pero mi alma se llena de regocijo en esta tarde al saber y recordar que yo tengo un buen pastor que si sabe alimentarnos que si sabe cuidarnos que si nos cuida que tal vez nos desviamos un poquito y el con amor nos va encaminando y está aquí con nosotros para dar lo que cada ovejita necesita en esta tarde el Dios de toda autoridad se hizo carne habitó entre nosotros y entregó su vida porque el buen pastor su vida dio por las ovejas hay un concepto y es la investidura usted ve a un policía de tránsito y está con su uniforme al lado de un semáforo y va dando vía aunque esté en rojo para que paren él puede dar la vía porque está tratando de arreglar la movilidad y siga 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 porque tiene la autoridad porque tiene una investidura porque se sabe que es un oficial de tránsito pero quítale el uniforme y párenlo al lado de un semáforo y si él dice siga 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 este que está loco a este nadie le va a hacer caso como así que siga porque la investidura vestidura representa también un mandato y una autoridad sabe hermano que aquí hay un principio básico de la unicidad de Dios Dios siendo el Rey del Universo aunque tomó un estuche un uniforme de carne al Rey del Universo no le quitaron la autoridad porque el Señor es Dios de toda autoridad arriba en los cielos abajo en la tierra y aunque se vistió de carne sigue siendo el mismo Rey del Universo este uniforme a este dueño de la autoridad no se lo quita nadie sigue sigue teniendo autoridad sobre la muerte sigue teniendo autoridad sobre los enfermos sigue teniendo autoridad sobre los que están necesitados y déjeme decirle en esta tarde en el nombre del Señor Jesús que Él está aquí teniendo la misma autoridad en manera de espíritu para orar en la necesidad de alguno que venga clamando en una necesidad para transformar su cuadro en un cuadro de alegría denle ese aplauso al Señor oh oh aleluya que tal que usted se toma unos minuticos para aplaudirlo para exaltarlo para decirle que tanto usted reconoce en su vida la autoridad que Él tiene aplausos Sabe que hermano, usted y a mí nos pueden pasar por la galleta en algún momento Sabe usted y a mí nos pueden hasta minomizar en algún momento Y decir a este que va a venir a enseñarme, usted a mí que me va Yo que sé, pero es que a nuestro Dios nadie se lo pasa por la galleta Ni una sola palabra de lo que el Señor desate va a caer en tierra Y que tal si usted se toma un minutico para pensar En que necesita usted ver la autoridad de Dios en esta tarde, piénselo Haga silencio, no quisiera escuchar a nadie Sino simplemente que el Señor escuche y lea los corazones ¿En qué necesita usted ver en esta tarde la autoridad de su Dios? Hay un hijo rebelde Hay un hogar que está que se destruye Hay un enfermo terminal Hay una deuda impagable Hay una culpa imborrable Hay un señalamiento del enemigo sobre alguien Hay alguna situación ¿Qué tal si usted por un segundo hermano Declara conmigo y lo vamos a hacer como yo lo he visto tantas veces en la iglesia Vamos a declarar que hay poder en el nombre del Señor Jesús Que hay autoridad en el nombre del Señor Jesús ¿Qué tal si usted ahí sentadito dice conmigo a la voz de tres Por tres veces hay poder en el nombre del Señor Jesús? Llénese de fe que a nuestro Dios Nada de eso que le está pasando se le pasa por la galleta Y diga conmigo a la voz de tres Uno Dos Con el alma hermano con autoridad Dígalo Tres Hay poder en el nombre del Señor Jesús Lo vamos a decir nuevamente hermano Uno Dos Con mucha autoridad hermano y confédica conmigo Tres Hay poder en el nombre del Señor Jesús Lo vamos a decir por última vez Pero yo quisiera retar en esta tarde al diablo A su enfermedad, a su problema A la fe que usted tiene A su dificultad, a su tristeza A su situación A su pasado A su historia A lo que lo señala Yo quisiera retarlo a que escuche lo que vamos a decir Porque las puertas del infierno No van a prevalecer contra nosotros Porque yo sé Que el Señor escucha y respalda Lo que nosotros vamos a hacer En esta tarde Y yo lo invito hermano a que se prepare Este en pie Este en pie en esta tarde Y cuando terminemos le vamos a dar un aplauso al Señor Que salga desde el fondo de nuestra alma Y si usted quiere venir a este altar va a venir Y si usted quiere hablar en lenguas va a hablar en nuevas lenguas Pero usted le va a decir a su enfermedad en esta tarde O alabas conmigo a mi Señor O exaltas conmigo Diga la enfermedad O exaltas conmigo a mi Señor O te vas de mi cuerpo Porque con la enfermedad O sin enfermedad Yo sigo declarando Que hay poder en el nombre del Señor Jesús Dígale a su problema Dígale a su pasado Dígale a su situación O adoras conmigo O te inclinas conmigo Delante del Señor Porque yo voy a seguir invocando Que hay poder en el nombre del Señor Jesús O te vas de mi vida Porque no lo puede resistir Lo vamos a decir a la cuenta de tres Si alguno quiere venir al altar Si alguno quiere presentarse delante de su Dios Usted va a venir corriendo Y le vamos a dar el mejor aplauso Que le hayas hemos dado Al mejor artista Al diseñador del universo Al que le puso color A las flores Al que vistió las flores con aroma Al que está de nuestro lado Al que tiene autoridad Por encima de todos los dioses ¡Aplausos! 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 Sino que depende de ti Señor Escúcheme hermano Lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesús Y estamos retando al diablo Que nos escuche Y lo vamos a decir con autoridad A la cuenta de tres ¡Uno! ¡Ay! Ya puedo ver al diablo Tratando de salir corriendo de este lugar ¡Ay! Ya puedo ver a sus problemas Salir corriendo de este lugar ¡Escuche hermano! ¡Dos! Y prepare su mejor grito de guerra Prepare sus pulmones Para declarar la autoridad Del Señor en su vida Y diga conmigo Tres ¡Hay poder en el nombre del Señor Jesús! ¡Dale ese aplauso fuerte a su Dios! ¡Aplausos! 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 Gracias. Gracias.